En mí no puedo en qué nací. A la tierra, a la tierra, siempre y claro que te ven. A la tierra, tu luz de alguien pueda en qué crecer. En un sitio extraño pronto estaré, y una caramira buscaré, y a la verdad. Mi querida, a la pezca, tuyo soy, mi hermosa, a la pezca. Mi querida, a la pezca, tuyo soy, mi hermosa, a la pezca. La pezca, tuyo soy, mi hermosa, a la pezca.